5.000 euros, 5.000 euros, 6 gilipollas Diversión, todo, toda la mierda 5.000 euros Oye tío, sé lo del dinero Tengo algo que decirte Lo vas a flipar Desde hoy dejo de ser oficialmente un pringado Me voy a ir por todas las discotecas de Madrid a ver cubatas Lo sé, tienes un sobre con pasta, ¿verdad? Mucha pasta ¿Cómo lo sabes? Tío, estás en un aprieto Se rumorea que tú le has podido robar el sobre a Charlie El de segundo ¿Cómo es posible que no? ¿No? Alguien te ha debido ver, pero nadie está seguro Mira, ese tío ya se ha metido en suficientes líos por aquí Así que no creo que te vaya a hacer nada ¿Ah, sí? Bueno, pues yo ya estoy harto Ese sobre me lo he encontrado yo y es mío Ni siquiera hacerme algo que lo intente ¿Pero qué haces? Que ya no me vuelven a pegar más cerca ¿Eh? Que desde ahora tengo mi golpe especial El de Daniel San en karateki ¿Recuerdas? El karate está en el interior ¿Eh? Escúchame, ese tío es muy peligroso Mira, si estás con gente no te va a pasar nada Pero, como te pillé solo ¿Has oído hablar de... De su navaja? ¿Navaja? Sí Sí Se dice Que una vez mató A dos gatos a la vez Pero eso no es lo peor Lo peor es que fue como aquella estrela de Kirby, tío Chorrón se salve por todas partes, tío ¿Y qué pasa? ¿No es todo lo que ha hecho? No Ese es un ejemplo de lo que hace Con animales ¿Has abierto ya el sobre? No ¿No? ¿Ago de un minuto? ¡Muchas abiertas! ¡Muchas abiertas! ¡Muchas abiertas! «Muchas abiertas» ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola Seba, creo que tienes algo que me pertenece. ¡Lo me toques, eh! Tranquilito, tranquilito, dame el sobre, dame el sobre. Buen chico. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿De qué? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? Gracias por ver el video.